Hola, soy Fernando, con esta plática viajando desde Vegas, Cariño. No se lo pongo. Entonces, empecé un poco a hacer esta plática un poco más de divulgación. Y desde mi punto de vista, pues, de las matemáticas hay gente en la historia. Entonces, yo estoy hablando un poco de la historia. Entonces, es un pequeño trabajo de identificar un poco más de la historia. De todo lo que viene cuando se crea la amenidad, de la herida, de la herida y de la herida, y todo lo que viene a su alrededor. Realmente hay varios campos, como actuaciones parciales, series, probabilidad. No me voy a meter con probabilidad. La realidad nacional es probabilidad. Entonces, pues, nuestra historia va a iniciar en 1850 la semana. Primero, estamos trabajando con series de furia. Bueno, todos saben que en esta onda, en esta época, la onda ha sido todo con series de furia. Y, si se acuerdan, o han visto la demostración de series de furia para funciones acotadas, la parte más complicada demuestra que, dada la serie, que esta cosa era integral, que tenía sentido hablar de eso. Entonces, la parte principal del problema estaba en demostrar la integrabilidad de esa serie. ¿No? Entonces, inspirado en ese gran problema, ya que tiene la solución, Prima le escribí un artículo. Un artículo un poco largo. Con esta idea, ¿por qué está difícil eso? Hace, además, otras preguntas, como cuándo podemos hacer, cuándo podemos hacer, cuándo nos vamos a mutar, y a la suma de las principales. ¿Y qué es lo que se necesita? ¿Va por la semana? ¿No? ¿Que sean continuas? ¿Que las eventas continúan? ¿Es la experiencia puntual? ¿O qué es lo que se necesita para poder hacer eso? Entonces, vivimos muy feliz con ese artículo en el libro de 154. Respondía a dos preguntas y hacía 50 preguntas. O rodear las zonas y no regresaron. Alcadenado, igual que ese artículo no hace nada, ¿no? Resuelve otras cosas, y todo lo demás es pura que la sentía matemática de qué pasará, o qué hay que hacer. Lo mejor trabaja más y luego nos mandas. Entonces, para esto, de 1836, Riemann muere. O sea, ¿no? Se va a un gran matemático y al siguiente pasa en 1850. Ahora, la revista que tenía ese artículo dijo Últimas preguntas de Riemann. La luz, ¿no? Bien amarillista, ¿no? Entonces, publican el artículo que había regresado a Riemann, donde planteaba todas estas preguntas sobre la insegrabilidad y cuando, o sea, todos los problemas que tenía integrales serían, ¿no? Entonces, estamos en 1867. Y, pues, esto atrapó, desde el punto de vista del análisis, como una partiente, ¿no? Se planteó un problema. Ya saben que integrada, a lo mejor, no es una integrada adecuada. La primera vez que es lo planteada. O sea, no están diciendo que la integrada no sirva. Claro que sirve, ¿no? Tanto que vivía el sistema de integrada de aquí, o sea, cálculo, ¿no? La integrada de Riemann. Entonces, el problema era, ¿qué es esta falla? Por lo cual, las estructuras como estas, solían ser tan complicadas. Algo que nosotros hicieramos. Entonces, pues, un problema, por ejemplo, de esto era, es fácil demostrar que si tiene convergencia uniforme de funciones, la integral se mete. ¿Sí? Pero no pasa lo mismo con la convergencia puntual. Si tiene convergencia puntual de funciones, no siempre la luz de convergen va a ser integrable. Por ejemplo, la función característica en el 0,1 y la función q. ¿Sí? Esto, bueno, dibujando se vería así, pero acá arriba están los puntos racionales, y aquí abajo están los filacionales, ¿no? Entonces, en un momento, todos me dieron que era muy útil que es un filial ser del integral, y su integral debería valer 0. ¿Por qué? Es muy chiquito, ¿no? Ojo, en este lado, pues, también está ahí Cantor haciendo toda su teoría de conjuntos, y todas las cosas locas. Entonces, sería el filial de este integral, y cada vez definido era muy chiquito. ¿Sí? Además, esta funcionalidad podría haber un límite puntual de funciones integrales, cuyo límite puntual va a integrarles. Entonces, están todos estos programas durante estos años, y, pues, llega el año 1901, y con él llega el E. ¿Qué hace el E. ¿Qué hace el E. ¿E.E.E.? ¿Qué hace el E.E.E.E.? ¿Qué hace el E.E.E.E.? Eso se llama integratividad o quitud diaria, ¿no? Y, pues, cada un chico, ¿no? Y eso se convierte en, creo que, 5 artículos que se publican a partir del 91 al 94. Entonces, lo que hizo el E.E.E.E., bueno, ya que lo hizo el E.E.E.E.E., ya es muy lógico, ¿no? Pero no se le ocurrió. Entonces, normalmente, si uno quiere integrar, lo que hace es hacer una partición abajo, y aproximar a esta función, con sumas inferiores. ¿Sí? Tengo una función F que quiere integrar y una función G, con la cual me estoy aproximando. Funciones que se ven cómo doy esas se suelen llamar funciones simples. Entonces, le doy ¿Cuál es el problema en esto? Que tú estás partiendo a tu dominio y al final de cuentas, no sabes cómo la función se comporta en ese dominio. A lo mejor la función vería mucho, ¿no? Ahí estas las últimidades, ¿no? A lo mejor esa función, ¿por ejemplo de esto? no vería nada, ¿no? Estás atento de 0, 1, 0, 1, 0, 1, un amor cualquier intervalo que te lo hagamos entonces obviamente para que esto tenga sentido de función en las cosas, de alguna manera tiene que aparecer la continuidad la continuidad es aquello que te permite que en algunos intervalos la oscilación aquí se comporte un poco bueno un poco bien entonces aquí surge la idea de que hay que quitar eso a mi no me importa que esto cambie mucho yo quiero deshacerme de la idea de continuidad entonces tengo que deshacerme de la idea de partir aquí abajo mi partición entonces sin pensar mucho bueno si no me agarro la partición ahí donde me la agarro es en la imagen entonces lo que hace el evento dice bueno ok yo no voy a considerar particiones aquí abajo yo considero particiones aquí entonces yo no voy a medir cuanto cambia la partición en un intervalo esa es una continuidad yo voy a medir que tan grande es el intervalo donde la función vale tanto ¿sí? pues la idea suena que va a salir mejor que este es el arco de una entrada pero pues hay una complicación entonces lo harían la misma idea entonces por ejemplo esta función aquí vale así luego vale así y aquí vale así aquí vale 0 vale esto vale esto ya entonces ahora las aproximaciones se vienen así siguen sin las funciones simples bueno cuál es el problema ok aquí tengo una partición y ahora lo que necesito es saber cuánto mide esto y cuánto mide esto ok si yo tengo una manera de pedir eso pues hago el mismo truco supongan que esto es un EI defino la integral de F como límite cuando las particiones tienen a 0 su diámetro de un valor mínimo o la m y ahora me asume de 6 de mi medida de entonces acá va a traer el problema el de ver cuánto mide un intervalo entonces si yo puedo dar una medida para intervalos un intervalo cualquiera pues eso va a tener sentido y puedo integrarlo cualquier cosa ok entonces ahí están los artículos de la B esto es lo que hace defino una medida anterior y pues en un principio el mes de abajo voy a medir todo y si se puede medir todo eso todo es integrable y vivimos en un mundo de maravilla entonces entonces estamos solucionando un problema de contar de cálculo de variación a un problema de entender conjuntos de R entonces ¿qué sigue? ok entonces yo escribo una medida y me rescata la integral en ese entonces como tenía mi encargo que era lo que quería que quería una integral prácticamente ya la integral de R ya les recuerdo todas era esto que la integral de A a B ustedes firman la integral de B a C ustedes firman la integral B a A es igual a 0 que si es mayor o igual que 0 entonces la integral de F es mayor o igual que 0 así que se iba a lesionar bajo las relaciones es decir que la integral de A a B de Dx es lo único que la integral de A más h B más h C de Dx menos h ok y una última muy importante todo esto lo cumple de doble mano yo creo que el clara no viene a integrar entonces la integral de A que se propuso la B es que tengo funciones que convergen a F y presentemente ok una solución de funciones presentes entonces si F es integrable implica que F es integrable y la integral de límite la integral de F es lo mismo que el límite la integral de F es lo que ahora le requiere y con eso se le hace todo la teoría fresco y es integrable con eso también la función de Dx también es integrable y es integrable es 0 entonces me digo en esta parte extra y aquí está dando y escuchar mis integrales extras ok y bueno entonces le ve que hace la teoría crea una medida y lo que él quiere es que todos sean medibles no sabe todavía si todo es medible hay una medida y lo que quiere es que todos sean medibles ok todo esto se termina de publicar en 1912 todo esto es lo que hay porque queda en 1912 y él bueno entiendo lo que quiere que se cumple lo que quiere es una medida para que el 0-1 sea 1 que sea invariante a las otras naciones y por último se da cuenta que para que cumpla esta convergencia puntual necesita una propiedad muy especial que la medida de las uniones y descontas de conjuntos sea igual a la suma de las medidas de esos conjuntos se da cuenta que estas son las tres cosas que quiere pues construye su medida exterior del B de que si todo funciona bien podría tener integral y todo jala muy bien entonces todo esto se termina de publicar en 1904 entonces ya se hubo muchas veces quien aparece en 1905 sería como el demonio del deber que sería Vitali en 1905 aparece Vitali y les restriguen la cara del deber miren tengo un conjunto que no le requiere entonces en 1905 en nuestra historia aparece Vitali que ya le llaman el monstruo de Vitali no se supone pero bueno suena muy espectacular ¿no? entonces Vitali agarra los conjuntos de Ebeck Medine hace una demostración que suelen encontrar en los libros y tan encuentra un conjunto que no es Ebeck Medine que es el efecto que le pone la abeja a este ejemplo es que usa la cima de elección entonces aquí entra la cima de elección y si entonces Ebeck Medine no puede pedir una medida Christ Brattle ¿vale? no, usa la cima de elección para encontrar el método es la cima de elección ¿verdad? ah no, es que construyes creas una casa equivalencia bueno esa es una simención que construyes un conjunto B o sea lo que hace Ebeck es construir una medida de este que ahora se se llama para todos los conjuntos y lo único que tiene que probar es que te pasa es no sabes si todos cumplen eso este no lo cumplen pero no lo demuestran así lo que demuestran es construir una conjunta de Vitali y Vitali primero por un argumento tiene que tener media cuestión luego por otro argumento tiene que tener medida a cero entonces es una contradicción y fue la única salida que te da es que no sale en el pedido ¿vale? ¿vale? entonces no viola esto más bien la única opción que queda es que no es medible ¿no? ¿vale? de hecho aquí queda algo muy divertido ¿no? porque Borrell ya había inventado sus conjuntos y su medida para los borrellanos pero ya se sabía que los borrellanos no eran todos de hecho hay una demostración de hecho hay una demostración no sé si es la histórica pero hay una demostración muy bonita que tenía que usar la diferencia súper finita para que ver para ver que los borrellanos llegan hasta 2 a la la de 0 ¿ya? por la carnalidad de la potencia de los reales se descritó un poco de 2 a la 2 a la de 0 entonces ya todo el mundo sabía que los borrellanos no eran todos ¿no? sin mostrar un nuevo bueno entonces bueno aquí voy a decir un poco sobre todo esto otra cosa que pasa desde 1920 está la paradoja de Vanag Hans Vanag Hans la idea es que tienes una esfera por todo lo adentro que la puertas en 7 peras entonces hay un movimiento una función que esta bola la transforma en 2 bolas una pegada en 5 merchan o sea ver a 5 de estos los pegas actualmente 1, 2, 4, 2, 5 con la 7 de estos 5 aparte en 8 pedazos ¿sí? entonces no entran a no poder llevarlos a las 2 esferas también por el relleno donde 5 hacen una y los otros tres bastantes entonces de alguna manera estoy llevando algo que tenía área 5, volumen 5 lo llevé a algo que tenía volumen 10 entonces en teoría la idea es que tienes un chichalo lo puedes partir y pegar hasta tener el volumen del sol entonces no es paradoja ¿cuál es el detalle? que estos conjuntos en los que parten no son la veja con igles entonces no puedes hablar ahí de la medición de las cosas entonces ya cuando Levyek descubre el contraejemplo de Vitaly lo que dura el resto de su vida es diciendo yo no creo en el axioma de elección inteligentemente y en realidad a toda la sociedad que le muestran un conjunto no Levyek medible sin usar el axioma de elección o sea, usa el axioma de elección y muestran algo que nos ha medido de eso hay muchísimo trabajo de Levyek conjuntos mágicos entonces en cuanto a Levyek conjuntos es bien raro que existan cosas bien chistosas ¿no? ¿y todos estos no Levyek medible o no Levyek medible? ¡ah! todos son Levyek medible ¿no? porque todos han construido zapato sin usar la axioma de elección entonces Vitaly se muere y por la sucesión más bonita está hasta 1970 hasta 1970 que ahora agregamos B solo B solo B ¿sólo B? ¿sí? entonces si tú supones que todo es Levyek medible y se le va a ofrecer o sea, los axiomas básicos de conjuntos la teoría es consistente ¿no? entonces de cierta manera yo también tenía algo de razón suponiendo que hay infinitos que necesitan y pues bueno ya los axiomas deben de hacerse ¿no? a lo mejor que se quiera suponiendo que era un infinito de una sesión ¿no? pero entonces pues aquí se cierran la parte de Yamagic de chiquillas con las que es la creación de una lava integral ¿ya? pero bueno entonces esto como les dije ¿no? esto dio origen a la teoría de medida muchas aplicaciones de probabilidad y yo voy a explicar un poco a las opciones también dio una entrada a unar el mundo de ecuaciones ¿no? normalmente mucha gente todo un día estábamos a ver hace el LPR y todo eso es una entrada de LV ¿no? pero para eso hay que regresar a otra parte de la historia y regresar a otra vez con Ryman ¿no? entonces cuando Ryman no estaba jugando por teoría estaba jugando a las ecuaciones ¿no? y entonces en ese entonces ¿no? todavía existió estamos con RIM otra vez así que esa conversación es decirlo ¿sí? entonces pues entonces en ese entonces ya empezamos a ver el principio que existe y ya debe existen ¿no? ¿qué es el principio que existe? es bueno que funciona una o un problema de integral adicional que se ve en algo así ¿sí? el fin es una integral una variable X una función U y esta U depende de esta X y depende de esta función también de la derivada de U ¿ok? una integral realista y entonces lo que todo el mundo en ese entonces creía era que ah, si eso está contado abajo o para abajo tiene el mínimo ¿ya? lo que más o menos es la ecuación es que uno no le importa el mínimo de la energía y ya saben que el mínimo de la energía te da solución a las ecuaciones ¿bueno? entonces esta es la reacción es grande ¿no? todo mundo dice ah, no, pues si seguro existen y que los agarro y eso ya demuestra que toda la ecuación tiene solución ¿sí? y haría uno más ya el integral de mi inicial que se veía así ok quizás quitarle la X y la U que solo se ve así derivada de U al cuadrado ¿sí? depende de X y la misma idea ¿no? si eso tiene el mínimo y luego se está rotando por abajo entonces este es tu mínimo y ese mínimo haciendo las contadas el análisis le va a dar la solución para una ecuación ¿sí? entonces aquí el problema no era ese paso ¿no? el problema era que se está rotando por abajo entonces es el mínimo y hasta el mismo todo el mundo decía no, pues si, no es el círculo de dígit y los ambos ya están los 50 mil círculos de existencia de soluciones entonces aquí entra Ballestra y obviamente Ballestra se espera que Rímal se muere se espera 3 años después de que Rímal se muere y entonces aparece en 1902 en 1870 y ya que tiene 4 años y ya que tiene 4 años que tenía su medio muerto de Rímal y se dice Rímal no puedo creer lo que hacía ¿no? como un matemático puede creer ningún principio sin hacer previamente una demostración matemática adecuada ¿no? muy mal por ahí y obviamente todos los demás que lo seguían y que estaban usando en 1902 tiene una prueba formal de eso entonces lo empiezan a explicar y durante estos años dice ahí les va un ejemplo ¿no? agarra el escándalo este funciona básicamente cuadrado de ¿ok? es de eso ¿ok? ¿ahora? ¿en dónde lo voy a trabajar? ah lo trabajo en funciones continuas diferenciables de menos 1 a 1 y bueno ojo esto siempre es preocupado a buscar las funciones entonces siempre se pide en funciones de la frontera entonces aquí las funciones de la frontera es que el menos 1 sea menos 1 y el menos de 1 la igual a 1 es así es todo muy bonito ¿no? el compacto los puntos al extremo los dejas fijo y la idea es que como para el ejemplo este no tiene un mínimo ¿ok? entonces luego la idea es agarrarse un epsilon igual a la marquete de 1 sobre exino x sobre exino sobre la fungente de 1 sobre exino ¿ok? pueden ver que esto digo aquí que es entre las funciones de la frontera y que limite de las funciones tiende a 0 más de la vecino tiende a 0 ¿ok? entonces según todas las funciones matemáticas esto tiene que tener un punto mínimo ¿ok? y cuando estoy haciendo esto estoy viendo que esto no puede ser tanto que podría ir a 0 claramente es mayor o igual que 0 entonces el mínimo tiene que ser 0 es decir si esto tiene que ser 0 es decir esto tiene que ser 0 si una función tiene que derivar 0 entonces es una constante una constante es decir 1 vale 1 menos 1 1 vale 1 ¿no? entonces estoy muy feliz que ya vayas para que lo vientan a la cara todos ahora yo vivo el que dijo ah bueno con este que está pelarando esta caracterización yo trabajo con esta en 3 o 4 años posteriores hizo una con aquella también se lo sujetó la cara ahí está y aquella se vale aunque ahora tal vez es más débil entonces el ejemplo del otro lo hacen ya las dos y se agarra la esfera le quita el centro se agarra las actividades diferenciables aquí o en situación continua de la cerradura tal vez que el origen valga 1 y la frontera valga 0 ¿no? hace las mismas cuentas que puede ser aquello y le da que el mínimo tiene que ser 0 entonces es constante pero no puede ser constante ¿no? entonces pues ¿qué pasa? que se arrojan ¿no? todos aquellos artículos donde habían demostrado la existencia de una ecuación a partir de este principio que no estaba al principio tenía que volverse a ser o se tenía que justificar el principio por cuál artículo estaba rato ¿sale? y la mayoría estaba bien ¿no? el principio hace algo muy chistoso que no había dicho un profesor de estudiar del central y se lo aceptó los físicos siempre hacen todo y fijarse en las condiciones y suponen que todo es válido y lo hacen y lo peor es que tiene razón entonces a partir de allá mucho peligro esto estaba bien ¿no? simplemente era un problema para ver que todo estuviera bien hecho y se arrastra todo pero bueno entonces eso es 1870 y posterior a 1870 entonces sale un nuevo problema ¿no? justificar el principio de y también el principio para el albazar ¿no? porque esto es tan bonito yo quiero un principio para esto es decir tengo un funcional que es acotado por abajo un funcional de energía le llaman a esas cosas entonces yo quiero que siempre exista un mínimo ¿sí? y hay que demostrarle y hay que hacerlo en el próximo entonces la primera demostración se da con Hilbert de 1900 da bueno da un caso especial es una demostración muy horrible acá no sabe nada de la integral de la red entonces hace con la integral de Reumann y las cuentas van así que atascadísimo entonces voy a por eso ok entonces ok entonces eso hace Hilbert le muestra fácilmente para un caso muy especial y muy bonito es el centro de mínimos luego quien aparece aparece de Bepo Leary de Bepo Leary esto es como en 1907 o entonces se dice ok vamos a presentar bien el problema él ya sabe la integral de Lb ya pasó todo lo de Lb ya sabe que puede usar la integral y tiene una raqueta mucho más fuerte y sofisticada que la que tenía Hilbert entonces lo que hace Bepo Leary dice ok lo que hace Bepo Leary lo que hace Bepo Leary dice ok es que la asociación minimizante ok y lo que quiero es que esa asociación minimizante tenga alguna subsección convergente y esa subsección convergente me va a dar el mínimo ok entonces yo lo que necesito es un espacio donde las subsecciones minimizantes tengan I ok entonces empiezo a dar cuenta de que hay un problema de donde estoy trabajando ah pero hoy felizmente para estas épocas ya sabían integral de Lb y habían construido varios espacios muy famosos ok si no les conocemos así que son las funciones tales que la integral de Lb le deja a la P con la que hay que ponerle omega el menor tiflito ok es la norma voy a hacer sacarle encima de esto ok y es entonces ya estarían estudiado y ya estarían demostrado que es un espacio de Habana que es un espacio completo ¿cierto? entonces por aquí tengo candidatos de espacios completos en donde podría mostrarlas pues a lo mejor si estudio mis funciones continuamente diferenciables aquí adentro pues seguramente aquí adentro voy a encontrar un límite y seguramente ese límite cual sería el problema ahora el problema no es solo de existencia que existe y que es regular es decir que es diferenciable ¿no? entonces ahora vamos a hacer esto y ya veremos problemas de existencia y regularidad ¿no? no solo me basta encontrarlos sino que quiero que sea diferencial ok entonces Pepo Levy trabaja en estos espacios bueno de hecho aquí hay uno muy especial y es el L2 y el L2 es muy especial porque es un producto interior le da mucho más estructura ¿ok? hace que el espacio sea mucho bonito ¿no? igual desvié un poco aquí hablan de espacios de Hilbert se llama el espacio de Hilbert se llama el espacio de Hilbert porque como en el 93 y bueno en 1903 Hilbert y este Schmitt es decir Schmitt es ortogonista o ¿cómo es el nombre? serie no ha sido autogonales pues eso se han dado a Schmitt ese mismo están estudiando versiones continuas en el segundo y dijeron mira aquí tenemos un producto y yo les digo oh si es cierto aquí es interesante hay que poner esta observación en el artículo ¿no? entonces los que van a trabajar estos son personas que se preocupan más al aplicado y no hay mal o trabajar si como un espacio matemático es no hay más que por la arte como Hilbert si les ocurrió la idea entonces es el espacio de la tinta ¿no? yo les llamaré espacio de la obra porque en sí es el que les dio la estructura y el que les estudió a formas visto desde un punto matemático ¿no? los de Hilbert son muy interesantes porque todo lo que es mecánica cuántica lo pueden meter en los espacios de Hilbert entonces estudiar mecánica cuántica lo reducido es estudiar corporadores en los espacios de Hilbert corporadores unitarios y teorías culturales ¿no? entonces yo sé todas las partes pero no sé a la hora de maquina en cuanto a mecánica mágica no sé pero sé que que todo se puede llevar allá ¿no? bueno entonces pues estos puestos son muy bonitos son de Banach son completos aquí las asociaciones tienen asociaciones convergentes y este espacio pues es más bonito es de Hilbert ¿no? entonces si estoy agarrando asociaciones de funciones pues me gustaría agármelas en estos espacios ¿ok? que por lo menos son completos yo sé que por ahí por lo menos ahí tengo chances que te pruebo que tu asociaciones se acercan este con chi va como en el lado entonces dentro de esos espacios Biopolili empieza a trabajar ¿ok? y definen lo que son espacios de Biopolili que no le puso el 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 Biopoliti el Biopolili el Biopoliti el Biopoliti los Bioliti y los Bioliti también es de Toneri los Bioliti los Bioliti los Bioliti los Bioliti entonces ahí empieza a crear sus teoremas de resistencia de mínimo y Toneri y Foubini empiezan a trabajar también con esos problemas no existen la solución entonces aquí está el clock le voy a poner el espacio de la nota por lo que no es lo que no te hace entonces esto es como de 1908 como hasta entonces vamos a ver algo que sería el ejemplo más bonito de todos los caminos de la nota en este caso va a ser todos los caminos llevan al espacio de su boleto pero bueno, entonces ah bueno, y ellos demuestran el ejercicio para este tipo de operadores claro, siempre hay un poco de la opinión para que vean que sea bonito todo lo demuestran y era un gran avance pero igual solo Beko Levi y sus amigos se tenían que dar un espacio de Beko Levi y no todo el mundo estaba muy feliz con esa definición entonces entonces aquí entran voy a llamarlos Göttingen no Universidad de Alemania ¿quienes son ellos? es Hilbert todos ellos trabajan en la Universidad de Göttingen Gilbert Fioran y Fioran Fioran y Fioran 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 esto es a partir de 1920 entonces ellos saben un trabajo de Beko Levi pues yo no hay un espacio no me gusta para nada no entiendo quienes viven ahí no en realidad no puedo hacer nada en eso entonces yo quiero encontrar un camino para resolver este problema ¿no? si esto está colocado por abajo entonces tiene un mínimo ¿si? entonces lo que ellos hacen trabajan aquí y se dan cuenta que ok yo quiero recibir soluciones de posibilidad esencial entonces tengo que acercarme no solo a la función sino a su derivada o a su derivadas parciales ¿no? entonces tengo que encontrar una manera tengo que considerar una norma esto solo compara a la función entonces yo quiero comparar una norma que no solo me diga que las funciones se aproximan sino que su derivadas parciales se aproximan entonces lo que él hace es ah ok yo voy a considerar esta norma en la derivada parciales ¿si? les meto ahí sus derivadas parciales y les saco rayos cuadrados ahí no se le van a cuadrado ok entonces esto lo meto en N2 y ok otra vez tengo el programa de que lo mejor me salgo del espacio y lo concreto ¿si? y pues alegremente a concretarlo sería espaciales ¿no? ¿no? ¿como completan algo de la respuesta completa? ¿si? entonces pues ellos nuevamente empiezan a dar problemas para hacer sus dominios en que significa que no están contados entonces el mínimo ¿si? y pues bueno ahora el problema mas interesante es regresar ¿no? ok si es un mínimo ahora lo que quiero es regresar y que esa función este si sea diferencial ¿si? entonces esos son los coches ¿si? el mínimo del incluye ah bueno aquí ya aparecería Nicodin un poquito porque ellos hasta ahorita todo el trabajo de eso solo me interesa los mínimos que bien contra los mínimos no importa el que hagan ¿no? Nicodin estudió este espacio como un objeto matemático y bueno eso nos cambió ¿no? me olvidé un poco el problema y yo que este espacio este espacio cerrado en realidad es interesante y ahí también ¿qué hay? que no sé cómo se conoció pues ahí andaba de chismoso y dijo ah yo voy a intentar lo que se llaman cuasiderivadas ¿no? y a lo mejor ese espacio con cuasiderivadas ya no te va con esto o con esto ¿no? también la define algo de manera muy fea pero lo importante es que lo primero que dice oiga pues ya vieron todos que hubo un momento donde tenemos integral y la integralizamos ¿qué pasa? que dice D.I. es generalizar algunas derivadas parciales ¿no? entonces ahí se quedó como su primer intento de derivadas parciales generalizadas ¿no? que dice D.I. que dice D.I. que dice D.I. si finden entonces luego se conoce todo estos trabajos vamos a ver lo que hace D.I. y dice D.I. a neste OK D.I. Tu inventas es una derivada de bit Tu inventas es una derivada de bit Que tampoco es la estándar de sustancia Ya no es la derivada de bit No es la estándar, ¿no? Pues yo te llevo a dar mi intención De derivada de bit Y voy a construir mi espacio Bueno, de hecho puedo hablar de Eman Eman está trabajando por las superficies Y define lo que es derivada de bit dimensional Anto es una dimensional Y u es la forma Punto como El límite cuando sigma tina cero De uno sobre sigma De la integral de un sobre s De alfa prima Alfa prima estoy pensando en la integral de r Iman estilos En el momento en que estuviese poniendo una dirección Y puedo integrar con una dirección de todo Y para levantar Me derivé al final de mi Y nuevamente empiezo a trabajar con eso Y en lugar de Para armar el espacio de funciones continuas diferenciales Puedo armar el espacio de funciones continuas Que tienen derivadas débiles Y puedo buscar ahí soluciones Ese espacio se produce Sale completo Y pues ahora solo hay problema de regularidad Tengo una derivada débil y lo que es la derivada blanca de menos Entonces Esos sistemas También demuestran Sus versiones de teorema del Y los generalmente Hace todo Lo interesante Es estar con borra Y le dicen Agarrando a los de Bolevich Agarrando a los de Gótike Y agarrando a Evans Y dicen Todos Ustedes prácticamente están trabajando en el mismo espacio ¿No? Algunos Están trabajando en el mismo espacio Otros son linealmente isométricos En el mismo espacio De la derivada débil Y hay que ver exactamente Donde están trabajando Entonces Antes de ponerle La definición derivada débil En que espacio están trabajando Pues a lo mejor Convenga hablar de Sobolev Entonces Ustedes muchos se preguntan ¿Por qué le cambiaron el nombre? Bueno ¿Pero se supone? Bueno Aquí aparece Sobolev En el año 40 Que muestra En su día y a los trabajos Define lo que es derivada débil Define que son estos espacios Que todos son lo mismo Y hace sus propósitos De la encarga de Sobolev Y simplemente Es como para crear regularidad Entonces En el año 50 Sobolev Ah bueno Y Sobolev genera esta ¿No? Y dice Ah que no voy a hablar de derivadas débil Yo voy a hablar de derivadas débil De todos los Sobolev De la décima derivada débil Y todo eso ¿No? Entonces todo ese trabajo lo haces a Bolev Y ahorita lo sigo ¿No? Entonces ¿Y qué vas a Bolev? Sí Bueno Bueno Uno de los generales Nos llama L Y P Con derivada de b ¿Ya? Y en 1950 Nos llevó un trabajo muy importante De Por sus anchas Nos llama W M ¿Ya? Están viendo ¿No? Ahorita no escribí eso Y en ese mismo año Hubo una revolución italiana De que Ya no querían llamar a los espacios De que Y su argumento era En esos espacios de paz ¿No? ¿Cómo se van a llamar así? Entonces Y de hecho hay un italiano Que el trabajo De él escribe Yo estoy haciendo cosas muy muy importantes Tan importantes Que no quiero mezclar lo que estoy haciendo Con el nombre del hombre Ah En 1950 Y entonces Se decidieron cambiar el nombre Ah Y Bepo Levi sería vivo ¿No? Y todos sus amigos se fijaron ¿No? Porque Bepo Levi Y sus amigos Estaban retirados ¿No? Ya no eran los que mandaban Entonces Fueron por su boleto Y dije Oye su boleto ¿Me molesta si se llama el su boleto? Les traes su boleto Y su boleto Está bien ¿No? Lleguen lo que quieran Entonces Número uno Se denotan así Y pues al espacio de su cola Entonces Yo prefería decirles En los espacios de la poleta ¿No? Por lo menos al de la poleta ¿No? Entonces Ahora sí vamos a mostrar un poco más Aquí exactamente Eso es el espacio ¿No? Entonces ¿No? 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 Por lo menos para Lo que ha hecho Lo que ha hecho Lo que ha hecho Lo que ha hecho ¿No? ¿No? Entonces Lo que ha hecho Bueno Lo repito ¿No? Entonces aquí en Moren demuestra que todo es lo mismo Y su obra empezó a decir Bueno vamos a organizar todo Esto se puede sobernar así Y definió en general derivadas déficas Yo nomás voy a definir la derivada por ser débil de primer orden Y nada más generalizando si lo vamos a llenar de notación Entonces antes Ya usándose la derivada ya usando la natación que es biomedial del S.O.V.L.E. Por 1.O.M.E. Esto es un producto de las funciones que viven en L.P. para todo índice de orden m la derivada débil de un que existe vive en el m esa es la generalización del espacio sobolear y bueno pues ahí queda lo que es una derivada débil y bueno obviamente le tengo menor o igual ah si, peces, menor o igual y eso bueno entonces yo ya les voy a hacer la práctica de que es una derivada débil ya obviamente después definido pero no hubo muchas cosas que hacer de hecho creo que el mínimo error y lo hacen por separado al mismo año aunque se copiaron el plazo de vinculentas y todo esto se miren todo lo mismo y bueno la derivada débil saque muy intuitivamente todos saben cuáles son todas las derivadas y las cinco partes lo que dice es que se haga razonar entre c1 y una phi que se abre con su posibilidad compacto entonces la integral a la parcial de f con respecto de xi de phi más la integral de f que es la derivada parcial de phi con respecto de xi que es igual a c todo lo mismo esto es de las cinco partes entonces lo que dice el y bueno lo que es muy buena idea es ok a lo mejor no sabes que esto sabe diferenciar entonces aquí no se volvería a poner esto pero vamos a suponer que existe una b supongo que hay una b y que cumple esto y a lo mejor pedir esto es pedir mucho agárrate unas muy muy suaves si hay una función b y que cumple esto para toda fía aquí tú obtienes diferenciables o finita de esas entonces esa b y va a ser la derivada de b y ya está y ya está entonces 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 se me vuelve a darles en algo muy bonito no? bueno la finalización no va a ser difícil hacer es la sumería las de órdenes parciales bueno las de órdenes mayores simplemente es la mínima que nos trae un salón y nos va a darles entonces yo ya tomo los tomof신es y voy a hacer ecuaciones y quiero usar algo como una cifra y un distante que ya borré entonces Entonces, ¿dónde debemos trabajar? Ah, pues me conviene trabajar estos espacios Estos espacios, los que voy a plantear en el CLP, naturalmente Sé que van a ser completos, y ahí se van a encontrar las soluciones También hay un concepto de solución técnica La que no la sabe meter a las soluciones de las soluciones de suave por lados Por ejemplo, hay ejemplos muy bonitos estudiando ecuaciones de onda Que las soluciones se ven así Entonces, ¿por qué las de las luches? En el pico, pero pues son más duros, ¿no? Entonces, en ese caso, pues se dice que esa es la solución del mismo, ¿no? Y entonces, ya, entonces son dos cosas, ¿no? Ya sabemos dónde era el módulo de acá Y ahora, hay que ver qué son naturales, ¿no? Hay que ver qué son soluciones clásicas O tenemos la mala solución que es una solución debe ¿Ya? Ok Entonces... Y, bueno, rápido para acabar porque se me salta muy bien Todo esto surge en todo esto Bueno, supuestamente este sitio más o menos bonito Que es para la reducción, ¿no? Dejarle en el nombre de lo que yo aquí ya se rodea A mí, si tiene un hijo, no le comento algo Será discriminado Por lo que está lleno Y, bueno, entonces yo quería llegar a este puesto de referencia ¿Qué es donde? Que es donde yo suelo buscar soluciones donde yo suelo trabajar ¿Viste? Entonces, ustedes fijan, tenemos los aquí ¿Viste? Construimos los LPs Y ahora estamos trabajando dentro de los LPs En algo que se llama WP Pasan las hóbulas Ah, pues también alguien Que parece el Leharis En 1960 Que dice Ah, bueno, yo... Todo esto Ya sé que esto lo tengo que funcionar finito ¿Viste? Entonces Leharis Un poco de un periodo Que él mismo le llama el método del Leharis Y que ya luego Bueno, todo mundo lo conoce como el espacio de Leharis Para hacer un poquito más cosiso de la cualidad de Leharis, ¿no? Pero Leharis Muy matemáticamente Lo hace todo muy abstracto Y lo que hace es Se van a hacer funcionales Se les continúan del espacio de Banner Al campo Hay que ver qué significa esto, ¿no? El espacio de Banner al campo Es la derivada de fecha Ya No hay mucho problema, ¿no? Vamos a generalizar la idea de derivada Pero en el espacio de Leharis ¿No? Y entonces En lo que dice Entonces En lo que dice Ah, esto es un funcional Entonces F' Es un operador de Lehar Entonces Debe vivir En el espacio de Leharis Entonces Se pregunta ¿Por qué es el funcional En el espacio de Leharis? ¿Sí? ¿Sí? Y lo que él dice Ah, yo quiero encontrar puntos críticos ¿Sí? Él ya sabe que Contar puntos críticos puede encontrar soluciones de ecuaciones ¿Sí? Entonces Entonces En el espacio de Leharis Lo hace desde lo más básico Para que Si te vayas a Leharis No, 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 no No se va a lograr Las cosas de Leharis Y entonces Lo que él hace es Leharis Es Leharis No No le digo más que Pero hoy día Tiene una variedad de Leharis Y no siempre es variedad Que dice Ok, ya tengo todos los más exactos Yo quiero encontrar estos Con puntos críticos Esa es una función Entonces Ya Ya voy a cumplir esto Entonces U Va a vivir En el conjunto de N De los conjuntos de N Están en N-0 Tal es que FI' de U El valor de N Es igual a 0 Entonces Cuenta Cuenta En general Demuestra Que esto Es Como cuerpo A la espera En esta semana Por eso Puedes sacar muchas Porque hay estructura Y simetría Y por último Demuestra Que si lo iniciaste Es un espacio de tiempo Esto dicho Es C-1 Variedad D O D O D D D D D D D como funcionales de densidades adecuadas pero aquí sería W2M va a tener una estructura de espacio de Hilbert pues eso les va a dar una variedad diferencial y entonces hay la nominal que hay un enorme mundo de teorías o de variedades diferenciales y ahora ya podemos tratar de un problema que es contra el mínimo claro, nosotros nos encontramos cuando fuimos funcionales de energía y ya sabemos que normalmente o casi siempre encontrar soluciones se transforman en un problema de tener funcional energía y encontrar un mínimo entonces ¿qué hace? ah, es una funcional energía pese a su cualidad de Nehari y la cualidad de Nehari se toman los puntos críticos entonces en cuanto a los puntos críticos de Nehari vas a poder encontrar las soluciones aunque en un sentido débil vamos a poder buscar las soluciones dentro de la emoción y entonces más o menos eso era con lo que yo trabajo y ya con estas mecánicas obviamente ya no me dedico a estas soluciones y otras soluciones muy bonitas ¿no? pero normalmente surgió trabajar y algo tiene que tener sentido usted siempre cae en el cálculo por el tipo de emociones que yo estudio entonces eso era algo porque les quería platicar un poco historia y un poco leyista pero entonces la idea es un poquito a donde trabajo yo y en por qué trabajo ahí porque igual alguien llega a otro post y le dice mira la realidad de Nehari y se la muestra y se le usa de un cara de que de la gente y luego lo que es dios entonces un camino muy padre es que el sistema integral entender que el sistema integral era la buena problemas de medida problemas conjuntistas de hecho hay una norma que es para la teoría de conjuntos y otra es la norma que es para la mitad y esta norma es entre medicos para las pasiones porciales y ellos estudian cosas como estas Pregunta Muchas gracias Muchas gracias